¡Wolfo en español! ¡Oh, no! ¿Qué le sucede a Wolfo? ¡Wolfo! ¡Papi! El extraño detrás de la cerca. ¡Muy bien! ¡Ahora vayamos a la casa de la abuela! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hay tantas cosas nuevas que Wolfo quiere explorar! Si te encuentras con algún extraño, no lo escuches. Solo toca la puerta y yo saldré. ¡Sí! ¡Hey, chico! ¿Quieres un helado? ¡Vaya! ¿Wolfo olvidó el consejo de su padre? ¡Mmm! ¡Quiero ese helado rojo! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta persona tiene malas intenciones! ¡Oh! ¡Párate! ¡Espera! ¡Ya no quiero más de ese helado! ¡Mejor dame el amarillo! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Wow! ¡Uuuh! ¡Mmm! ¡Cambié de opinión! ¡Oh! ¡Ahora quiero... ¡Oh! 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 ¡A estas alturas estaba extremadamente enojado! ¡Wolfo está en peligro! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Wolfu! ¡Le hiciste caso a un extraño! ¡Tuviste mucha suerte! ¡Pudo haberte secuestrado y huido! ¡Nunca escuches extraños! ¿Dónde está Wolfu? ¡Ajá! ¡Este! ¡Este! ¡Mi mami y mi papi me quieren mucho! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Yo no estoy en ninguna de estas fotos! ¡Deben de quererme más! ¡Oh! 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 ¡Oh no! Ahora Wolfo está muy triste. Y decidió recortar todas las fotos en donde salía con sus papás. ¡Hora de la cena! ¡Hora de la cena! ¿Has sido secuestrado por algún ladrón? ¿Qué pasa, hijito? ¡No sales en las fotos porque tú las tomaste! ¡Sí! ¡Ahora déjame tomarte las fotos! ¡Mami Wolf! ¡La habitación secreta de Mami! ¡Mami tiene que trabajar! ¡Yo jugaré contigo! ¡Cielos! ¡Mamá Wolf es tan fuerte! ¡Mami! ¡Mami! ¿Puedo comer un poco de pastel? ¡Estoy un poco cansada! ¿Por qué no la agarras tú misma? ¡Quiero que tú me lo des a mí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Acaso Lucy no ve que su mamá está cansada del trabajo? ¡Oh! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ella necesita descansar! ¡Mami! ¡Juega conmigo! Si tan solo mami tuviera una habitación secreta. ¡Ya iré por las flores! ¡Ok! ¡Espérame! ¡Ajá! ¡Mami! ¡Apúrate! ¡Miren! ¡Wolfo es un buen chico! ¿Estás bien? Estoy bien. Tus flores ya casi están. ¿Podría ayudar a mi mami? ¡Sí! Ahora veamos. ¿Qué tendrá Wolfo en mente? ¡Wow! ¡Ajá! ¿Ah? 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 ¡Ja! ¡Wow! ¡Solo quedate aquí conmigo! ¡Ah! ¡No te preocupes! ¡La tengo! ¡Y en la sala, Lucy aún no sospecha nada! ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? La molestaste mucho, así que se fue. ¡No! ¡Mamá! ¡No puede ser! ¡Lucy está a punto de encontrar a mamá Wolf! Mami trabajó dura todo el día, pero Lucy no la dejó descansar. Quiero pasar tiempo contigo, pero también quiero descansar. ¡Lo siento! ¡Mami, te ayudo con las tareas! Los biberones de Jenny ¡Guau! ¿Cuál será el nuevo tesoro de Alien? ¡Guau! ¡Tal vez tiene hambre! ¡Esta máquina también puede hacer biberones! ¡Guau! ¡Parece ser que a Jenny no le gusta la botella de puerto! ¡Vaya! ¿Acaso a Jenny tampoco le gusta el biberón de Kat? ¡Déjamelo a mí! ¡Su frente está muy caliente! ¡Tiene fiebre! ¡Por eso no está comiendo! ¡Cielos! ¿Acaso Wolfo agregó hielo al biberón? ¡Esto la enfriará! ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? ¡De hecho, esto es lo que le está incomodando! ¡Sus dientes en crecimiento le causan la fiebre! ¡Así que eso es! ¡Esto calmará sus encías! ¡No te preocupes, Jenny! ¡Pronto tendrás nuevos dientes como los míos! ¡Cuál mamá es la mejor! ¡Juega conmigo, mami! ¡Juega conmigo, mami! ¡Esperen a que regrese, ¿de acuerdo? ¡Siempre está ocupada! ¡Yo también quiero jugar con ella! ¡Guau! ¡Esta vez, ¿qué le querrá pedir Wolfo a alguien? ¡Estas mamis nunca se ocupan o se cansan! ¡Miren! ¡Wolfo y Lucy tienen una mamá robot! ¡Y una mamá de Minecraft! ¡Hurray! ¡La mejor mamá de todas! ¡Mami! ¡Por favor, hazme algo de comer! ¡Mami! ¡Mami! ¡Me! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mami! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Parece ser que la mamá de Minecraft es un poco torpe! ¡Mami! ¡Haz la cena! ¡Por favor! ¡Guau! ¡La comida de la mamá robot es muy deliciosa! ¡Cielos! ¡Las mamás robot no son tan geniales como Wolfo y Lucy pensaban! ¡Dios mío! ¡Eso no está bien! ¿Qué deberán hacer Wolfo y Lucy? ¿Ah? Sentimos mucho los problemas Yo tengo que trabajar para darles lo mejor, hijos ¡No se enojen conmigo! ¡Nuestra mamá es la mejor! ¡El juego de las formas! ¡Chicos! ¡Pongan atención! Wolfo y Pando no se quieren aprender las formas ¿Qué forma es esta? ¡Deben de estudiar para saber eso! ¡Desearía que hubiera un juego para aprender más de las formas! ¿Saben qué forma tiene la pelota? ¡Pregúntame lo que sea sobre las formas! ¡Dios! ¿Wolfo y Pando están usando el tesoro para estudiar? ¡Círculo, triángulo, cuadrado! ¡No se lo van a aprender si solo lo repiten! ¡En el segundo round, tienen que encontrar cosas que tienen la misma forma que su cuerpo! ¡Adivinen quién ganará esta ronda! ¡Hurray! ¡No se lo van a aprender! ¡Rой! ¡Pongan atención! ¡Ya! ¡No se lo van a aprender aprender! ¡U?! ¡Se lo van a aprender, muy bueno! ¡Aperar! ¡Volvjh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Triángulo! ¡Guau! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, no! Solo encontré algunas cosas. ¡Suficiente! Ahora intenta recordar la forma. ¡Círculo! Encontré más cosas porque no he ganado. Debe recordar el nombre de la forma. ¡Sí! ¡Triángulo! ¡Círculo! ¡Oh, no! ¡Se agota el tiempo! ¡Cuadrado! ¡Oh! ¡Bien hecho, chicos! ¡Cambio de cuerpo! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cielos! ¡A la Elsa de Lego todavía le falta su cabello! ¡Oh, no! ¡Eres muy torpe! ¡Y tú, eres muy desordenado! ¡Dejen de pelear! ¡Es el de años de mi mamá! ¿Qué sucede, chicos? ¡Tengo una idea! ¡Vaya! ¿Cuál será la idea del Dr. Cat? Pónganse los zapatos del otro para que simpaticen entre ustedes. ¡Buena suerte! Ahora, Wolf y Pando han cambiado de cuerpo. Así podrán entenderse mejor el uno con el otro. ¿Le gustó el pastel a la señorita Cat? Lo dejé caer. Fue un accidente. ¡Es una lástima! Estuvimos despiertos muy tarde para prepararnos. ¡Pando trabajó tan duro para terminar ese pastel de cumpleaños! ¿Pudiste terminar de construir mi oso de Lego? ¡Oh! Lo siento, Emma recreba en todas las piezas Iré a lavarla enseguida Cielos, Wolfu también tiene su propio sufrimiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños, señorita Kat! Gracias, Pando Chicos, por favor, siempre entiendan y simpaticen con los demás Lo siento, Pando Yo también lo siento Vayamos con Kat para regresar a la normalidad ¡Aú! Un monstruo en el inodoro Cielos, Wolfu tiene una pelota brillante muy bonita ¡Necesito mi vacinica! Oh no, la vacinica de Wolfu está rota y es la única ¡Papi! ¿Ahora dónde debo hacer pipí? Es el momento perfecto para que aprendas a usar el inodoro Recuerda tirar de la cadena ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Dios! ¿Qué será esa luz roja? Tal vez... Todo lo que necesito hacer es tirar de la cadena. ¡Miren! ¡Aún no se va! ¡Lo capturaré! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! No había ningún fantasma. Solo era mi pelota brillante. ¡Escuché gritos! ¿Qué sucede? ¡Fuiste muy valiente! ¡Pero la próxima vez pídenos ayuda! ¡Sí! ¿Lo ven? ¡Usar el retrete no es nada aterrador! ¿No lo creen? ¡La casa nueva de Wolfu! ¡Hey, cachorros! ¡Guau! Hoy la familia Wolf tendrá un picnic. ¡Oh, no! ¡Wolfu olvidó asegurar la puerta! ¡Y eso le da la oportunidad al ladrón Rino para poder meterse a la casa! ¿Qué hará en la casa de Wolfu? ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡El ladrón entró porque no le pusieron seguro a la puerta! ¡Fue mi culpa y ahora la casa se arruinó! ¡Vamos a construir una mejor casa juntos! ¡Sí! ¡Chicos! ¿Acaso no están emocionados por ver la nueva casa de la familia Wolf? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Y gracias a la ayuda de todos, la nueva casa ya está terminada. No olviden asegurar la puerta de ahora en adelante, ¿vale? ¡Sí! ¡Guau! 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 ¡El cabello de Lucy es tan bonito! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero no es normal! ¡El cabello loco de Lucy! ¡Guau! 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 ¿Qué estilo de cabello irá a elegir Lucy? ¡Apúrate! ¡Quiero ir a casa para jugar con mis juguetes! ¡Ah! 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 ¡Wolfu se ve algo sospechoso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ni, mi lado! ¡Cielos! ¡Entonces el culpable fue el cabello de Lucy! ¡Ah! ¿Lo ven? ¡El nuevo cabello de Lucy le ha traído muchos problemas! ¡La próxima vez no le hagas bromas a los demás, ¿de acuerdo? ¡Siento mucho haber causado problemas! ¡Niños! ¡No usen demasiado gel de ducha! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Usemos mucho gel de ducha para tener un olor agradable! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wolfo y sus amigos quieren un buen olor corporal! ¡Oh! 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 ¡ ¡Pueden usar lo justo! ¡Sí! ¿Recuerdan el consejo de Papá Lobo? ¡Deberíamos usar lo suficiente para el gel de la ducha! ¡No lleves comida a la escuela, escondidas! ¡Mira tu sitio! ¡Oh! ¡A Pando se le cayeron todas las migas de papas al suelo del salón! Se las devolveré después de la clase. ¡Oh, bueno! ¿Así que Wolfo también quiere llevar caramelos a la clase? ¡Vaya! ¿Así que a Wolfo se le ha ocurrido una manera? Bueno, Wolfo es muy inteligente, ¿no? ¡Pero veamos! ¿Tendrá éxito Wolfo? ¡Ah! 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 Uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Así que el secreto de Wolfo y Pando es revelado por las hormigas! Ben, comer caramelos aquí ensuciará el salón de clases. ¡Lo siento mucho! ¡Justo después, los dos amigos corrigieron el error por sí mismos! ¡Bien hecho! Iré a comprobar si alguien ha traído comida aquí. ¡Vaya! No solo eso, sino que Wolfo también se ofreció a revisar a sus compañeros de clase. ¡Está bien! ¡Hurra! ¡Bien! Recuerden, no deben traer comida a clase, ni comerla durante las lecciones. ¡Sí, maestra! Consejos de seguridad en el aeropuerto. ¡La maleta se mueve! ¡Vaya! ¡Wolfo se imagina que puede moverse en la cinta transportadora como una maleta para ir directamente al avión! ¡Hurra! Con solo pensarlo, estaba muy emocionado. Esto es solo para el envío de mercancías, no de personas. Eso es muy peligroso. ¡Oh, no! ¡Wolfo se atascará en el control de equipajes y se sube a esa cinta transportadora! Recuerden, no hagan eso, chicos. ¡Oh, no hagan eso! ¡No hagan eso de nuevo! ¡Mira! ¡Wolfo puede resultar herido si corre junto a una maleta! El aeropuerto no es un lugar para jugar. ¡Sí, mami! Lucy Buena vs. Lucy Mala ¿Qué es eso? Este sombrero puede cambiar tu personalidad. Doctor Gato, ¿puede préstármelo un rato? ¡Por favor! Es un nuevo invento. Debes tener cuidado al usarlo. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo va a usar Wolfo el nuevo sombrero del Doctor Gato? ¡Lucy! ¡Devuélvemelo! ¡Pero, oh, no! ¡Lucy tomó el sombrero! ¡Vaya! ¡El sombrero ha transformado completamente la ropa de Lucy! ¡Wolfo! ¡Descansa un poco! ¡Yo cuidaré de ti! ¡Lucy! ¡Dame algo de beber! ¡Bueno, no solo la ropa, sino también la personalidad de Lucy ha cambiado! ¡El sombrero del Doctor Gato es tan increíble! ¡Oh, Dios! ¡Mira esto! ¡El tatuaje de Lucy se ha transformado una vez más! ¡Oh! ¡Y la personalidad también! ¡Oh! 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 ¡No! ¿Dónde está mi Superman? ¡Wolfo! ¡No! ¡Oh! ¡Así que es solo un sueño de Wolfo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Eres la Lucy rosa o la Lucy negra? ¿De qué estás hablando? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Quién conoce mejor a mamá! ¡Ah! ¡Elegir un regalo de cumpleaños para mamá es difícil! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Realmente no sé qué le gusta! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Mamá Lobo escuchó toda la conversación entre Wolfo y Papá Lobo! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Vamos a darles una lección! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Guau! ¡Tenemos un reto para ustedes! ¡No pueden salir de la caja hasta que encuentren el regalo favorito de Mami! Bueno, ¿podrán Wolfo y Papá Lobo pasar esta prueba o no? ¡No es un cumpleaños sin un pastel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 La caja será más pequeña cada vez que la respuesta sea incorrecta! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Ulfu está constantemente dando la respuesta equivocada! ¡Última oportunidad! ¡Vaya! ¡Parece que Wulfu ya encontró la respuesta! ¡Ya sé lo que le gusta a mamá! ¡Lo siento, cariño! ¡Ahora por fin descubrí tu regalo favorito! ¡Mamá y papá están perdidos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, quiero un robot nuevo! Pero ya tienes suficientes juguetes para jugar. ¡Papá, por favor, cómprame esto! ¡Lo siento! ¡Estoy ocupado! ¡Oh! Así que mamá y papá no han comprado un nuevo robot para Wulfu. ¡Eso y papá no han comprado un nuevo robot nuevo! ¡Gracias por ver! Mamá, papá Mamá, papá ¡Oh, no! ¡El monstruo se llevó a mamá y a papá! ¡Oh, Dios! ¿Lo que sucedió en el sueño de Wolfo es real? ¡Oh, Dios! ¡Monstruo! ¡Ven aquí! ¡Sal aquí! Niño, es solo una casa de juegos. No hay ningún monstruo aquí. ¡Oh! ¡Wolfo está pegando carteles para hallar a sus padres! ¡Pero bueno! ¡Wolfo debería haber pedido permiso antes de pegar un cartel! ¡Wolfo! ¿Qué estás tratando de hacer? ¡El monstruo se llevó a mis padres! ¡Necesito ir a buscarlos! ¡Wolfo! ¡Wolfo! ¡Pesé que el monstruo se los había llevado! Acabamos de ir a trabajar. He vendido muchas flores hoy. Y yo acabo de recibir mi salario. ¡Mira! Compramos tu juguete favorito. ¡Wow! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué están decorando Wolfo y Pando! ¡Realmente curioso! ¡La casa de los superhéroes! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hm! ¡Hm! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy el más fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Soy yo! ¡Oh! ¡Hay tantas bacterias! ¡Qué superhéroe las vencerá! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El ganador soy yo! ¡Difiero! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Vaya! ¡Wolfo y Pando quieren ser los más fuertes! ¡Parece que Papalobo tiene una idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El ganador es el que puede vencerme! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Así que, los dos superhéroes no pueden derrotar a ese monstruo. ¿Tienen alguna forma de ayudar a Wolfo y a Pando? ¡Debemos unirnos si queremos derrotarlo! ¡Pando! ¡Pando! ¡Ahora! ¡Pando! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Hurray! ¡La unión gase la fuerza, chicos! ¿Comer para estar sano? ¡Luci! ¡Deberías comer más verduras! ¿Qué va a hacer, Lucy? ¡Ah! ¡Oh! ¡Así que Lucy quiere cambiar el plato de Wolfo! ¡Lucy! ¡Lo hiciste, ¿verdad? ¡Ah! ¡Lucy! ¡Lucy! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Veamos cómo es el juego de Wolfu! ¡Veamos! ¡Veamos cómo es el juego de Wolfu! ¡Se acabó el juego! ¿Por qué Wolfu corre tan rápido? Porque Wolfu come todo tipo de alimentos. ¡Cada alimento aporta un tipo de nutrientes y los necesitas todos para estar sano! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Teléfono ángel o teléfono demonio! ¡Mañana! ¡Vamos a... ¡Tienes que prestar atención a la carretera! ¡No te quedes mirando tu teléfono así! ¡Juega conmigo! ¡Tengo muchos juegos divertidos! ¡Oh, no! ¡El teléfono ángel acaba de aparecer para aconsejar a Wolfu! ¡Y ahora el teléfono demonio ha aparecido para manipular a Wolfu! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Lo siento mucho! ¡Me has causado muchos problemas hoy! No, Wolfu. Es porque no usaste tu teléfono correctamente. ¡Déjame mostrarte! ¡Wow! ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Miren, niños! Gracias al teléfono Ángel, Wolfu pudo explorar tantos mundos interesantes. ¡Quema mucho! ¡Guau! ¡Así es! ¡Hay muchas cosas geniales que puedes aprender conmigo! ¡Puedo ayudarte a contactar con gente de todas partes! Ya ves, si sabes usarlo apropiadamente, tu teléfono será súper útil. ¡Luci la desordenada! La habitación de Lucy está en reparación. Deja que se quede aquí por un tiempo, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Desempaca tu maleta y pon tus cosas en el casillero, Lucy! ¡Eres tan desordenada, Lucy! ¡Lo ordenaré todo más tarde! ¡Oh! ¿Qué va a hacer Wolfu ahora? ¡Esta es tu habitación ahora! ¡No puedes salir de ahí! ¡No lo haré! ¡Vaya! ¡Resulta que Wolfu construyó una habitación separada para Lucy! ¡Una habitación dentro de su habitación! ¡Oh! ¿Ah? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aguau! ¡Oh, no! ¡No! ¡En comparación con la limpieza de su hermano, la nueva habitación de Lucy se convirtió rápidamente en un desastre! ¡Wolfo! ¡Ayúdame! ¡Wolfo! ¡Ayúdame! Siempre debes ordenar el lugar donde vives. ¡No voy a ensuciar más mi habitación! ¡La limpiaré ahora! ¡Hurra! Lucy por fin se dio cuenta y está ayudando a su mamá y a su hermano a limpiar su desorden. ¡Wolfo en español! ¡Wolfo en español! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días!